Y ahí estamos con la reserva de Atlético Tucumán que enfrentó a la de Belgrano. El estadio monumental el lunes por la mañana se equivoca el fondo de Atlético Tucumán. Belgrano tuvo la posibilidad en una jugada muy curiosa que la vamos a ver. Tres posibilidades en una. Aquí la primera, aquí la segunda y aquí la tercera con Josué Ayala evitando el gol del equipo cordobés. Llega Canuto y le dio de cabeza para el 1 a 0. Pero Atlético dispuso en cancha de aquellos jugadores que están en el plantel profesional y que no tuvieron la posibilidad de jugar los 90 minutos. Penal para el Lecano ejecuta Méndez. Atajó el arquero de Belgrano. Y finalmente los cordobeses van a conseguir la igualdad en el último minuto del partido. A través de Imanol González. Uno por uno entonces el partido entre las reservas el lunes al mediodía.